bienvenidos una vez más a cine bananas en esta ocasión tenemos otro invitado especial gabriel guzmán director productor si así es nos están visitando un chorro de luminarias en este tu programa tan siquiera el único que les hacía el favor y vamos a hablar de la película warcraft el primer encuentro de dos mundos y pues la historia de esta película warcraft está basada en un videojuego muy popular muy famoso muy exitoso rpg role playing game y es acerca de el encuentro de humanos y orcos en un mundo donde la fantasía donde la magia es cosa de día a día y pues en esta ocasión vemos un personaje principal un protagonista un caballero muy fiel muy muy heroico el este que está defendiendo el mundo de los humanos de la llegada de los orcos y una magia negra muy muy mala muy siniestra muy misteriosa que se llama verde de feo magia verde para que a la hora de ver la película identifique qué te pareció la historia de la película empezamos a ver estamos estamos como que en este en contra si él es iron man yo soy el capitán americano que me viene de negro este pero si pues la historia mira yo yo jugué el videojuego original el que era mi mero juego de estrategia hacías tu ejército tus ciudades y combatías orcos y todo así ya que no tenía mucha historia entonces sé que luego es toda la versión de world of warcraft que es la que se hizo realmente muy 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 popular que era más rpg más que juego estrategia entonces no conozco al del todo la historia pero creo que crearon una historia pues hasta cierto punto redonda en este universo montaron una historia nueva original creo yo en este universo y creo para desde mi punto de vista que está bien por el tipo por el género de película que es creo que es una historia que tiene muchos plots muchos arcos que son muchos muchos zonas bastante pero y todos logran cerrar no muy bien todos unos rápidos otros muy inconsecuentes pero pero es redondo o sea no te quedas con dudas al terminar la película el problema que tengo con la historia es que emocionalmente no nomás no conecte se me hizo una bola de pelea tras pelea y luego información tras información de que ahí vienen los orcos vamos a luchar contra ellos pero hay que conseguir al mago vamos por el mago y el mago te dice no calmados yo voy a hacer esto se me hace un lord of the rings medio cruz con como por ahí decían este transformers se me hace una versión media chafa de lord of the rings y se me hace como que el hermano mayor de crónicas de narnia así media moralona ya no siendo para niños entonces me hace un mal tono para una película de este tipo o sea yo quiero fantasía chida no fantasía de centro comercial pues no yo no sé si es centro comercial si es más comercial que lord of the rings definitivamente si es una película más cuidada estéticamente en el sentido más limpia más fantasiosa haz de cuenta que en lord of the rings estás a veces en mundos góticos medievales y así acá estás en los mundos del cuento de hadas no faltaba que fuera volando campanita por ahí sí 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 una madrina y vienen los orcos y yo creo que lo que hacen pues también para contrastar que cuando llegan los orcos llegan así todos sucios y chamagosos este totalmente contrario a que son los humanos o los elfos o los warps que vienen ahí pero si te fijas por ejemplo si comparas los orcos estos de warcraft con los orcos de lord of the rings también son completamente distintos digo hablando de estética pues sí son portachones tienes armaduras tienen estos están mucho más organizados que los de lord of the rings que son más como bestias ahorita creció la estética de los orcos ese punto me parece muy importante lord of the rings es de hace ya 16 años esta película pues goza de mejores efectos especiales eso sí los disfruté bastante cuando menos en el diseño de personas los orcos la textura de la piel las pilas el pelo se ve impresionante te gustaron los sí sí creo que tiene muy buenos efectos pues yo creo que el gran presupuesto de la película se va ahí pues digo todo casi prácticamente todas las escenas tienen algún efecto creo que los efectos a mí los que me gustaron mucho son cuando los magos hacen magia creo que se vemos las estelas azules y azules o verdes se ve muy real pero te gustó por ejemplo la implementación de ellos los personajes con los trasfondos yo sentía en todo momento que estamos en un set y que a pesar de que le ponían unos fondos bien bonitos hacia el castillo y el mar y las montañas yo lo veía un falsete lo que pasa es que yo creo que tu referencia es el mundo real el que lord of the rings trata de emular y acá no acá están creando un mundo completamente fantasía donde a lo mejor las cascadas van para arriba no entonces hay ciudades flotantes no es lo mismo creo yo a mí no se me hizo falso porque mi chip no estaba en acá y quiero ver la realidad y quiero ver nueva zelanda no yo estaba quiero ver un planeta extraño así como estamos hablando de los efectos especiales de cómo están a mí se me hace que tomamos tomaron más importancia que las relaciones de personajes vamos a hablar de las relaciones de personajes que te parece pues no importa exacto no importa la verdad es que no eso 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 sí creo que le pudieron haber apretado ahí mal los personajes pues son muy genéricos y si son los estereotipos del ser el bueno el malo el rebelde la guapa el rey sabio bueno que todo lo puede los puntos a favor que tienen cosas como el señor de los anillos o game of thrones es que importan más las relaciones de los personajes que los efectos especiales o que el mundo en el que viven digo si es muy importante están viviendo como en el medievo en un mundo de fantasía pero es más importante el drama no que le va a pasar a este va a sobrevivir mi personaje principal y acá no acá no nos importa y peor aún ni siquiera los personajes mismos nos importa yo creo que una ventaja y desventaja que impacta en eso de la película es que quisieron meter tantos plots tantas historias y sub historias y tramas y conflictos ahí que pues para caber en esos cien y cientos tantos minutos pues todo tiene que avanzar muy rápido lo cual hace que no se desarrolle en esa relación hay un momento ahí donde cada quien cuenta un pasado algo de su pasado que les hace tener un poquito de empatía pero es lo único que conocemos de los personajes fuera de ahí si esa conversación la editaban y la quitaban de la película no sabíamos nada de los personajes más que su puesto en el tablero el caballero este es el mago este es el rey pero no sabemos nada y muchos plots emocionales a los pocos que hay porque tampoco hay muchos se resuelve muy fácil y si eso yo creo que el punto más débil de la película es que ya hay ya van varios errores no porque ni siquiera te están planteando una mitología chida o una mitología que le creas o que te gane no te está plantando relaciones entre los personajes que tú digas temo porque este tipo se muera o temo porque estos dos no siguen a conocer o sea ya van varios fallas a pesar de que se vea muy bonita la película yo creo que la mitología yo creo que es pues no no te plantean toda la mitología en la película pero yo creo que están pensando en una franquicia que te están dando te introdujeron como a todos los personajes que va a haber y bueno ya poco a poco te van a ir contando todo y al final vas a tener tu mapa de mitología a mí me decepcionó un poquito más de lo normal o de lo que hubiera esperado sobre todo porque yo estaba esperando algo muy muy chido porque el director es duncan jones hijo del fallecido david bowie y que ha escrito y dirigido películas como moon que salió este sam rockwell un dependiente muy chiquita pero muy buena o source code ya con jake gillenhall este con efectos ya que llegó a salir en muchas más salas ya fue conocido entonces al ver esta película que a mí se me hizo un como que embarradero de historias y yo nada más veía a ver los orcos pero no entendía el sentido de la batalla no entendía como que el desplazamiento de los movimientos no es como ver transformers otra vez por ahora con orcos en vez de carros este sí yo yo no veo dónde quedó toda esa inteligencia detrás de cámara ahora en una película así la inteligencia creo que queda en cosas como abro una historia y la cierro al final y si le doy su estructura pero son tantas que mejor hubieran escogido a mí se importó a mí se importó eso porque porque se me hizo que no obviaban cosas porque había un problema y le daban seguimiento no era como un problema claro me hubiera gustado más encariñar me los personajes también cariñe con la película y con la historia así quiero ver la 2 cuando salga pero pero me vale madre si agarran otros personajes en otro lado del planeta eso eso realmente creo que es el trascendente pues el cast igual traves fimmel de king de vikings este que está saliendo en un personaje completamente equis toby que veo que fue el villano de fantastic por por favor no lo tomen eso a mal es el orco durotán que fue el único nombre que se me quedó así de todos los personajes este busque si no lo veamos no a menos que vayas a ver la película en inglés no vas a disfrutar mucho su interpretación salvo que veas ahí el andar del orco a eso sí es toby que veo y ahora todos los personajes por ejemplo ben foster que es un actor medianamente joven él era arcángel de x-men 3 o va a ser las lance armstrong en the program de este año como el mago mediv a ese sí sí me acordé el nombre también se supone que es un personaje así sabio muy elocuente y si tiene esas fallas del cast creo que gustó que cumple su propósito y es un cast mayormente desconocido en el cine al menos entonces funciona pero no es memorable o sea no me que no me encariñe no no quise ser como ninguno de ellos en ningún momento la verdad es que yo creo que si ponían a un actor pero lo reemplazaban por otro el personaje era lo mismo o sea a ello no sé si fue cosa de dirección o de mal casting o de que tenían tan poco tiempo para desarrollarse cada personaje que no nos no alcanzaron a dar lo que tenían que dar algo que me gustó de la película que no tiene mucho que ver con esto y eso al principio se me hizo confuso pero luego ya que lo entendí que estaban haciendo me gustó fue que los tú empiezas a ver primero los orcos y los orcos hablan inglés y otra vez los gringos conquistando hasta mundos que no existen y luego resulta que no que hablan inglés por practicar para que tú los entiendas pero ya cuando están en frente de humanos los orcos hablan en su idioma y te ponen subtítulos entonces era nomás como un truco de la película para que no tuviera subtítulos toda la parte de los orcos pero al final cuando ya empiezan a interactuar pues no se entienden unos a otros porque no hablan el mismo idioma y eso ya se me hizo interesante cosa que el lord of the rings y todos hablan inglés y perfecto ok ya nada más para convencer al público de que no vayan a ver warcraft cuántos van a no le vas a dar pues yo sí los quiero comenzar de que sí la vayan a ver entonces hoy tres van a cimera porque la vez porque tres o sea rápidamente ganas porque tres porque si me da pues yo me divertí y me la pasé bien no me aburrí no salí del cine con la vida cambiada por eso no le doy más estrellas pero me divertí me detuvo quiero ver la dos yo sí me quedé con la estás dando tanto nada más por paula patton pintada verde con colmillitos sexys es lo único el verde siempre se me ha hecho color de caca o de vómito yo le voy a dar de aguacate entonces yo le voy a dar nada más dos bananas porque se ve bonita pero realmente solamente la recomiendo si es que ahorita en tiempos de calor lo que quieres es estar dos horas en una sala de cine así con el aire fresquecito es lo único que aconsejaría por lo que pagarías el boleto y eso fue todo en cine bananas gabriel muchas gracias por estar con nosotros por favor ve a ver más películas con nosotros para que pueda salir más veces y diferir más ocasiones cuando podamos tener opiniones contrarias ok este pues lo único que nos queda es decirles por favor cheque nuestro portal teleport.mx donde pueden ver más reseñas de estrenos recientes y como dice gabriel suscríbanse gabriel mike y hasta la próxima gracias antes de que gastes tu dinero en taquilla quieres saber qué películas vale la pena ver en una sala de cine da clic aquí para ver más reseñas de cine bananas quieres conocer más de nuestra programación visita canal teleport haciendo clic aquí y suscríbete